¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol, gol, gol, gol de la samba madridista! ¡Gol, gol, gol, gol del Madrid! ¡Pelota que puso desde la derecha Lucas! ¡Cristiano la deja pasar! ¡Y Marcelo la empala con la izquierda abajo! ¡Batiendo al guardameta Ulrich! ¡No le hace falta al Madrid! ¡Ni jugar bien! ¡Ni tener el balón! ¡Ni dominar! ¡Porque cuando llega arriba... ¡Mola para Luquita! ¡Luquita ve Asensio! ¡Se la pone Asensio! ¡Va a chutar Asensio! ¡Gol, gol, gol! ¡La séptima! ¡La séptima! ¡Gol de Asensio! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡No quiero cagones en este programa! ¡Sí, sí, sí! ¡No quiero cagones en el tiempo de juego! ¡Ya lo dijo! ¡Ya lo dijo Zinedine Zidane! ¡No somos un equipo cagón! ¡Error monumental de Rafinha! ¡Regalo antológico de Lucas! ¡Y golazo de Asensio! ¡Marca Asensio! ¡Marca el Madrid! ¡Valleruno! ¡Real Madrid! ¡Cómo la vamos!